Así que vamos a ver Solo está entre dos mamás Necesito una mano virgen No, mano virgen Dila, vení vos por favor Mano virgen Sácame uno de esos dos por favor No, pichas no Mano virgen Mano virgen Va, va, cualquiera lo coge Que busquen Y el número por el microondas es 60 Ok, el microondas se lo lleva el... Estoy chocando ¿Qué número tiene tu mamá? ¿Qué número tiene tu mamá? ¡Venga loca, 10! ¡Cala! 60, 10 ¿Y tu mamá? 60, 34 Y el microondas se lo lleva Nada más y nada menos que... ¡Ay, no, ya! Que... Me gusta el chisme Me gusta el chisme ¡Ay, no, ya! ¡Ay, no, ya! ¡Yo vivo por el chisme! ¡Vamos, no, ya! Me gusta el chisme La mano rampa Sí, sí ¡Venga, sí, venga! ¡Venga, tío, venga! Ok Y el horno microondas se lo lleva Nada más y nada menos que... ¡Ay, no, ya! ¡Ay, no, ya! ¡Tarán, tarán! ¡Ay, mami, mami! ¡Tarán, tarán! ¿Quién dijo el sapo? La mamá de... La Andrea ¡Ay, no, ya! ¡Sesanta, tarán, tarán, tarán! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Y los 200 dólares! ¡Son nada más y nada menos que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sesanta, diez! ¡Sesanta, diez! ¡Ay, viste loca! ¡No, mami! ¡Ve que no quería venir más! Ok ¡No, los 200 dólares se lo lleva Nada más y nada menos que... ¡La madre de la Wendy! ¡Mamie! ¡Qué bonito! ¡Mami, comparte! ¡No, mami! ¡Ya le estás pidiendo a la hija! ¡Mamie! ¡Venga! ¡Vaya, entonces, mamá de la Andrea ¡Venga, y trae unas palabras! Porque imagínense, gran microondas ¡Hueco, chingado! Microondas ¡Y lo que está vendiendo! ¡Mira! ¡No, que era lo que está vendiendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, microondas! ¡Está bien bonito! ¡Mira! 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 ¡Es... ¡Mira! 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 Y ahora la mamá. Ya estaba descalificado. Vaya, vamos a ver. Wendy, Nayeli. Mami, no querían ir. Mire Bea. Ya me dijo a niña Gris que el lunes lo va a llevar a comer. Que lo abra. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Que me preste, que me preste. Que me regale, que lo invite a Paiká, que lo invite a Paiká. ¡Eso, mi Dalia! ¡Eso, mi Dalia! ¡Eso, mi Dalia! ¡Eso, mi Dalia! ¿Qué diga ella? Las dos que la sigan están haciendo malas con su madre. Yo la recompensó. ¿Vio que la estoy haciendo bien yo? Una palabra ahí para el señor Presidente. Para el hijo que bendice a la madre, Dios lo matifica. Claro. Porque yo por lo menos me he dicho, mi madre, aunque sea con poquito, yo siempre le ayudo a mi madre. Que esté malo, no esté, yo siempre le ayudo a mi madre. Y Dios me lo multiplica en grande. Ella sabe perfectamente. Y dice, le voy a contar esto que Dios hizo conmigo. Yo le conté a ella que yo tenía, me había dejado un examen que me costaba 100 dólares. Y no podía ir a trabajar. Y las ventas se pusieron malísimas, malísimas. Y nos poníamos a platicar con él y le decía yo, no me voy a hacer el examen. Porque dinero no hay. Y vino, Dios tocó el corazón a una persona que yo menos esperaba, que nunca yo le he ido a trabajar a esa señora. Y Dios me tocó el corazón a esa señora y me dijo, me llamó y me dijo que me iba a mandar unos centavitos. Y vino la señora, a ratito me llamó y me dijo que ya sabe el dinero. Me había depositado unos 100 dólares para que yo me pueda hacer el examen. Y yo le digo, como le vuelvo a arrepentir, el hijo que bendiste a los padres y Dios se los multiplica en grande. Porque yo por lo menos, esto yo no me lo esperaba esa gran bendición. Porque... Así que Dios les bendiga, les agradezco bastante por el apoyo. Gracias por venir. Gracias por venir, mami. Salga, solo la perdida, mamá. ¡Sombre! Me la tiene, estaba diciendo. Sí, me presta. Mala hija. Mire, felicidades por el gran premio que se llevó, pero se puede llevar un premio mejor si esta niña... ¿Se la llevó? Sí, vale así. Se llevó grande el gobierno de tu, mamá. Nunca, 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 nunca esperaba, que se va a pasar también ahora. El premio me hizo. No, 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 no. Su destina, su destina está aquí. Oye, yo no voy, yo no voy. Si, que venga en la mañana, a mamá, pensé que iba a venir. Sí, pero yo creo que sí. Es bien contenta tu mamá Hasta me empezó a gustar ya su hija Hasta Chelita la ve ya Hasta Chelita la ve ya Hasta Chelita la ve ya Hilo la rima No Hilo, respetame Hilo le dice ella Hilo 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 le dio Que sarcástica te escuchas Carmen Como que no te da gusto que tu mamá haya ganado Y nos cuenta si no llega a verla cuando llegue allá o llega Porque no va todos los lunes va Wendy No va todos los lunes tampoco va Pero cuando vas Se le llega a ir allá Se le llega a ir a verla La escuela de pared La vamos a mandar a traer No, no, ya mi mamá ya sabe Va de mamá, gracias a Dios Y mi abuelita también La toalla era súper bendecida Súper bendecida No solo con el premio Y no con la alegría que tu mamá Lo más bonito es esto Verla a ustedes dos Y ojalá que sigan así Wandy Ojalá que siga de ahora en adelante Más unidas Y con más comunicación Sí, me parece bastante Más de que ya hay chelita Ah, ya que hablaste de tu cafecho Una pregunta ¿Cómo fue la idea de esta mujer de cortarse el pelo así? No, no, ya no vivía con ella Pero Ajá, cabal Pero cuando te vio ¿Qué pensó usted cuando vio esa hermosa cabello? No, 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 no Yo te lo hubiera contado Homero, échate Eso pasa cuando no contás con los consejos de tu mamá Mira Tenía el pelo El pelo este colocho Pero él está en los moñitos Y hasta aquí Hasta aquí me llevan Me dijo que yo no tenía el pelo Ni el largo Y no te ha crecido Llevas cinco meses acá Y nada No me ha crecido el pelo Es en los planches Ajá Ya no Ya no me lo he hecho en los planches Ahora alisado permanente se hace No, no Ese es Romero Mi camarón me dio de un bolado Esto es el champú de mí Mi opinión de la cama Mi amigo Mi amigo Bueno, gracias por haber venido Felicidades porque se lleva Triple regalo Sí Ajá No, hombre, madre Te va a ser un besito Sí Muy bien, me celebra La madre más querida Bueno Y ahora Falta que los vayan a dejar también Así que Falta ese largo viaje Ahora sí pueden ir las hijas también Mi camión va Vamos a ir al camión Ajá Vámonos en el Kia Mire, mire, mire Usted que a mamá no nos va a dejar Quiere a todas Casey Casey Va a ir el Kia Mira Va a ir el Kia Va a ir el Kia Va a ir el Kia Qué bueno Me alegro Le va a salir Le va a salir mucha gasolina Va a ir el Kia Así que Era Carmen No te sentís más Que tu mamá Pude ver si llevaba un regalo de esto Hasta la unión Es que Es que esta novia No es la linda de la feira Aunque a una toalla Pero en mi vida Sí A algo Pero sobre todo Es que Solo tu mamá Fue la única hija Y Y no Ajá Y no solo eso Sino que La oportunidad de ver Compartido con vos aquí De estar alegre Y no solo eso Sino que Estuvo así De que De posibilidades De venir Pero Una decisión Tuya Al final Error es de ella Una mala decisión Al contrario Y vino por eso Ajá Y entonces me dijo No porque Dijo que era mentira De ella Pues sí Me dijo Pero como Así me dijo Cuando uno viene Así van a entrar Y no Que no traen En el carro Y todo eso Pero no Me dijo Yo le dije Que hasta iba Allá Me dijo A dejarla Cuando ella se fuera Así dijo Silvia No que se quedara Ella Toda ella Y eso Tuvimos mala Coordinación Porque yo pensé Que Silvia Cuando se fuera de acá No le iba a llevar A San Miguel Y yo dije Si se van de madrugano A ver Que no me voy a traer Como Silvia La va a dejar O sea Nova Pero Igual Pero yo le dije A esta bicha Le dije Mira que venga Y después Se ve Como se va Porque No quiero pelear No quiero nada Con usted Pero una mediodía Es que no Conmigo No hay nada Conmigo el agarrado Bueno Entonces Nos despedimos Se termina el día De las madres Felicidades a todos En el día de las madres No sirven las palabras Mamá Te amo mucho Yo sé que no estás aquí Pero te extraño mucho Y no solo decirle Pero Si quiero dar un fuerte abrazo Y felicidad a las madres Y también Feliz día a las madres A mi madre Que ya no está Así que feliz día mamá Te amo mucho Aunque no parezca Aunque no parezca Pero yo la quiero mucho Un abrazo Aunque no lo demostré Pero La quiero mucho No Tiene que ser Cama Yo no mamá Tu mamá Es así Bien cariñosa Ahí está Llorando Ajá Yo no estoy llorando Mira casi llora No no está llorando No está llorando No está llorando No Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Pero le extraño mucho Bueno Esa es la mi palabra Gracias Gracias Un abrazo Como hija Adiós Mala hija Bien Adiós Adiós Feliz día a las madres Fuiste lunar de la noche Sí ¿Dónde te voy? Literal Pensamos que iba a ser la Wendy Y no a ella ¿Qué? ¿Qué quieres mandar un saludo? Haz dale Dylan Un saludo a mi tía Cris A tu cuñado No bajando ¿A quién? A mi tía Cris Usted ya no va a hablar nada Al cocinado te vamos a invitar ¿Oíste? Vaya A mi mamá le avise yo Cinco novios tienen San Isidro esta bicha Y aquí vino a decir Que Y después los nombres de memoria El amigo de Aarón El amigo de Quiemos Dami 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 ¿Paterna puede llevar a mi amigo? ¿Sí? ¿Y otro amigo de Aarón? Vaya, sí. ¡Es show! Praticamente... Mami Astrid, en unos meses le va a llegar este regalo de Fabri. No, mejor que lo regresen. Mejor que lo regresen, ma. ¿Paterna? Hay que amarrarla, ponerle caja y todo, porque... Ajá. Y tu mamá, regalo grande, y yo a tu mamá, así va, así son los tuyos. ¿Y el de tu abuela, para dónde va? Porque no caen, el de tu abuela, la que ventan en la boca y más. Vaya. ¿Y el de tu abuela, para dónde va la televisión? Para allá, para Santa Ana, pero mañana... Ahí que lo deje. Ah, ok. Bueno. 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 ¿Para estar temprano, viejo? 1 y 20, papá. ¿Cuál es el mejor trabajo mañana y hacemos todo? Mañana a las 6 el ejercicio. Mañana a las 6 el ejercicio. Ahora, pues vaya. Choco, anótale. Ya se me voy a echar a la puerta, ya. Anóteme. Vaya Choco, saquemos para las sodas. Choco. Está bueno, está bueno. Choco.